Yo espero que el pueblo de Coahuila elija bien en Morena, según la información que tengo, va a ser con encuestas. Y los que tú mencionas van a una encuesta y la gente de Coahuila va a decidir. No soy yo. Ya no es el tiempo de antes. En el caso de Coahuila como a nivel nacional, los aspirantes a la gobernatura, así como lo hacen, digamos así, las corcholatas, pues no han respetado al pie de la letra los tiempos electorales, esto en el sentido de que han desplegado espectaculares, publicidad en redes y todo tipo de actos previos a que se define un candidato. ¿Considera que es aceptable que no se respete esto ante la ley, presidente? Creo que no se debe de violar la ley y que si hay delitos electorales se tiene que denunciar. Y ahora los delitos electorales son delitos graves. Entonces, si alguien está violando la ley, se puede acudir a la Procuraduría Electoral y presentar denuncias. Y nadie debe de violar la ley. Y hay que procurar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral. Entonces, ¿debería el INE y el Tribunal Electoral quitar estas posibles candidaturas a estos personajes, sin importar el partido, considera? Sí, sin importar quién sea. Siempre y cuando se pruebe y la autoridad competente lo decida. Tampoco dejarle al INE y al Tribunal así, ¿no? La decisión, porque en el caso de algunas decisiones que han tomado, han sido equivocadas. Y antidemocráticas. Pero yo creo que el procedimiento es la denuncia ante la Fiscalía. Y los interesados, o sea, los que presenten la denuncia, exigirle a la Fiscalía que resuelva pronto. Que también no vayan a resolver ya una vez que pasó la elección. Yo creo que en este caso al Consejo Electoral, al INE y luego al Tribunal. Y que se actúe con energía, con rigor, sin contemplaciones, sin influyentismos. La democracia está por encima de todo. Entonces, en Coahuila y en cualquier otro estado, la democracia por delante. Y hay que cumplir con eso. Nada más que haya pruebas, porque también en la temporada electoral se acusan unos a otros, porque quieren que no participe el que les pueda ganar. En el caso de que los coahuilenses y después Morena determinen que sea Ricardo Mejía, ¿sabe, ya ha pensado quién estaría, se quedaría al frente de la Secretaría? No, 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 no.